Hola Solo quería que supieras que solo estaba tratando de quitar la goma de mascar Te lo juro Nunca había estado en una escuela Nunca había tenido amigos Esto es nuevo para mi Hasta mañana Ajá, nos vemos ¿Por qué estoy tan pamuteando? Oye, creo que podría tener una idea